¿Usted cree que el puente lo va a terminar? Bueno, yo pienso que el puente lo va a hacer y es algo lo más importante. ¿Usted cree que ese puente ya no se lo va a llevar el agua? No, el puente está seguro. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, uno pasa un motor y cuando viene a ver y lo tiene uno que era, está y dañado. ¿Es verdad? Sí. ¿Y a ti está dañado y tú? Yo tengo por ahí. ¿Cuándo yo sé que yo tenía? ¿Una pinas de? Yo tenía un 70 y lo que usted por ahí. ¿Y la pinas de? Y la pinas de un 8. ¿Es verdad? ¿Esto es que no se vio para allá? ¿Más no? Ah, por lo menos. Entonces, ¿yo cree que cuando haga ese puente ya usted va a poder ir, mantenemos todo bien? Sí, y uno puede ir enamorado para el otro lado. ¿Para mirar este sueño también? Sí. Uno puede ir enamorado para el otro lado de los play. Ah, sí. ¿Ha frutado bien eso? Y vienen para acá también. Ah, sí. Voy a hablar de Chávez, voy a eso. Exacto.